Rusia ha hecho pública una serie de fotografías espaciales en plena celebración de la cumbre del G-20 que demuestran el volumen de petróleo que comercializa la organización terrorista, ha informado el mandatario ruso Vladimir Putin, informa TAS. El mandatario ruso Vladimir Putin ha declarado que compartirá con otros mandatarios de la cumbre del G-20 la información relativa a los canales de financiación del terrorismo y que el trabajo para combatirlo continúa. Mis colegas y yo hemos discutido este tema. Espero que podamos continuar con este trabajo, que es extremadamente importante para luchar contra el terrorismo, ha afirmado el presidente ruso en una conferencia tras la cumbre que concluye este lunes en Turquía, informa TAS. Además, Putin ha hecho hincapié en la necesidad de prevenir la venta ilegal y que los terroristas reciban ingresos del petróleo y sus derivados. He mostrado a nuestros colegas imágenes espaciales y tomadas por aviones en las cuales se ve claramente qué volumen tiene el comercio ilegal de petróleo y sus derivados. Columnas de vehículos petroleros extendiéndose en decenas de kilómetros, de manera que a partir de una altura de 4.000 o 5.000 metros desaparecen en el horizonte. Parece un sistema de tuberías de petróleo, ha indicado el mandatario ruso. Asimismo, Putin ha afirmado que la financiación de terroristas proviene de unos 40 países, incluidos algunos del grupo de los 20. El objeto principal de la cumbre del G-20 que ha tenido lugar en Turquía es la lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo. El problema tiene una relevancia particular ya que la reunión se produce tras los crueles atentados de París del pasado 13 de noviembre, que acabaron con la vida de más de 120 personas.